¡Ajajajaja! 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 Vamos a jugar multiplicando Cantando la tabla del 4 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 Vamos a saltar Vamos a jugar Todos los niños vengan para acá Vamos a multiplicar Vamos a jugar multiplicando Cantando la tabla del 4 Responde tú 4 por 1 4 por 2 son 4 por 3 son 4 por 4, 4 por 5 4 por 6, 4 por 7 4 por 8, 4 por 9 4 por 9, 4 por 10